Hablas poco de fútbol. Bueno, sí, lo miro, pero hablo con el Chori a veces. Con el Chori. ¿Hacía mucho que no se veían con el mono? Creo que desde que dejé de jugar, desde que dejamos de jugar en Boca, yo circulo muy poco por el ámbito del fútbol. Entonces, pocas veces he ido a una cancha de fútbol después que me retiré. ¿Por qué, Claudio? Bueno, porque es una profesión que para mí terminó hace mucho tiempo. Y la verdad es que me cansa ir a una cancha. Son muchas las... Tengo que dejar el auto a cuatro o cinco cuadras, hacer cola. Y por televisión y escuchándolos a ustedes, la verdad es que me divierto mucho. Entonces, el costo-beneficio sigo al tanto del fútbol, porque me encanta. Pero, bueno, la verdad es que no me da ganas de ir a la cancha los domingos. Recién te dije, le dije, mono, viene Claudio Marangoni. Hace un montón que no lo veo. Imagínate. ¿Pero cuántos años, entonces? Bueno, yo me retiré en el 90, en pleno actividad del mono. 32 años. 32 años que no se cruzaron, que no se vieron. Es una vida. La culpa es mía. Porque te invitaban a eventos. No, porque yo, lo vuelvo a repetir, no estoy mucho en el ambiente futbolístico. Entonces, si no voy a la cancha, voy muy poco a programas, bueno, soy yo el que me fui un poco del medio. Mirá las fotos, es increíble. Claudio, Claudio, Claudio Maranga. Aquí lo tenemos, por supuesto, con la remera de Independiente. Pasaste por distintos equipos, pero si te digo, sos Independiente. No. 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 Yo creo que cada equipo tiene un significado muy grande en mi carrera. Chacarita porque me enseñó todo. Me enseñó Don Ernesto Ducini. No me paro porque... Pero me tendría que parar. Bueno, la verdad que un docente, alguien extraordinario. Tuve a Coco Basile como técnico ahí, uno de mis primeros técnicos. San Lorenzo, primer equipo grande. Cuatro años jugué en San Lorenzo. Me tocó hacer muchos goles. Treinta goles en cuatro años, como cinco. Muchísimo. Y me compraron de Inglaterra. Tuve esa experiencia en Inglaterra. Y cuando volví a Argentina, no me quería ningún equipo. Prácticamente iba a volver a trabajar con mi profesión. Y bueno, no encontraba equipo y Huracán me dio esa oportunidad. Jugué un año y medio en Huracán. No me podía comprar el pase y me compré Independiente. Independiente jugué ocho temporadas y después tuve el regalo de jugar en Boca tres años. Quedé dos años más a trabajar con el profesor Tavares. y ahí si ya mi mujer me dijo es hora de que te pongas los pantalones largos y dejes los pantalones cortos. Llevaba toda una vida, desde los 14 hasta los 38. Y ahí fue que terminó el fútbol. Y el fútbol era mirar siempre para adentro. Mirar si estaba bien físicamente, cómo había salido el domingo. Tenía que rendir, tenía que competir con un compañero, tenía un rival, tenía espectadores y periodistas que te juzgaban todo el tiempo. Entonces toda la vida es mirar para adentro, cómo estás y cómo jugaste y el contrato y la gente y la hinchada. Y la docencia hace que lo importante sea el niño, sea la otra persona, que vos seas un vehículo para mejorar, para enseñar. Y bueno, entre las dos cosas me quedo con esto último. Entonces, es muy difícil porque el fútbol te atrapa, te atrapa, te atrapa, te atrapa y te va comiendo prácticamente toda tu personalidad. Entonces, también fue un trabajo duro decir, bueno, esta es una etapa que se terminó y es necesario que muera esa etapa para que otra pueda crecer. O sea, son dos personas en una, ¿no? Porque yo veo a este Marangoni y a este Marangoni no le extrañías. Bueno, eso fue una pasión, fue un deleite. Es decir, la verdad es que yo tengo que decir que el Señor me bendijo porque con una pasión increíble que es el fútbol y después pude seguir ligado al fútbol, estoy en el mismo deporte, desde otra perspectiva. O sea, lo importante no soy yo, lo importante es la persona que va a recibir las instrucciones. Entonces, eso es para mí lo, es mi vida. Yo me acuerdo y recuerdo, bueno, Marangoni, por supuesto, palabras mayores, Marangoni, te han cantado hasta el feliz cumpleaños en una cancha. Cancha boca. Te cantaron el feliz cumpleaños. 15 minutos. No podía jugar. Estábamos en la cancha. Bueno, vos estabas ahí. Bueno, me toca hacer un gol contra Gremio de esos goles que le pegué para tirarla por arriba de la bandeja y bueno, son esos goles emblemáticos y la gente y la gente no sé cómo se enteró que al día siguiente era mi cumpleaños y empezó a cantar. Entonces, yo saludé por respeto y siguieron y saludé y ya después saludaba como diciendo paren porque yo tengo que seguir jugando, no puedo. Con la cancha, ¿te imaginás cómo estaba la cancha ese día? Nada, un regalo, un regalo de la gente y ¿qué puedo decir? ¿Era feliz jugando al fútbol? A veces cuando me invitan a dar alguna charla yo digo que una de las cosas que no solamente me pasa a mí, que creo que le pasa a millones de personas que son amantes del fútbol dicen en una cancha soy feliz. Cuando juego al fútbol soy feliz. Es una forma de expresión el fútbol. Es una forma de comunicación. Cuanto mejor se juega es como que cuanto mejor se habla o cuanto mejor se actúa. Entonces, el fútbol no por nada es el deporte que ha elegido la humanidad para identificarse. se juega con todas las razas, todas las religiones y en todos los rincones de la tierra. Es algo extraordinario. Es el único deporte donde se grita gol. Entonces, ¿cómo no voy a ser feliz jugando al fútbol? ¿Te quito cosas? Toda profesión quita y muchas cosas. Momentos, cumpleaños de los hijos, presencia, tenés que estar concentrado. Bueno, el fútbol quita muchas cosas. No regala, regala otras pero es un deporte muy duro y cada vez es más duro que antes. antes tenía algún grado de romanticismo que hoy prácticamente se ha perdido. Entonces, no los envidio a los jugadores de ahora. No. No, no, no. No los envidio. Ya el disponer de este aparato y con las redes y los comentarios hay que ser muy hombre para poder mantener para poder mantenerse ajeno al entorno y estar focalizado en la tarea y saber qué es lo importante y qué es lo accesorio. Sin embargo, Vichy Fuertes, alguna vez Diego, Gambetta, La Torre, dice, ¿sabes ahora el contrato que haría? Como que ahora también tienen otras facilidades, tienen otras posibilidades, es más fácil ser vendido a Europa. Ese aparatito que es verdad, complica, también te acerca. Yo no pienso. Un marangoni hoy sería impagable. ¿Vos lo decís? Perdón, ¿ustedes dicen que no? ¿Cuánto cuesta un marangoni hoy? Mucho. Fortuna. No, no, no. Mirá, ¿te da vergüenza? No sé, es una cosa hipotética, ¿no? A mí, me gusta hablar de lo que pasó y de las cosas concretas, porque, a ver, a mí la carrera me dio cosas extraordinarias, entonces, la verdad es que, no sé si el fútbol de hoy yo lo hubiese podido disfrutar tanto. La verdad es que no lo sé, entonces, tengo que atenerme a lo que me pasó que ya fue demasiado porque nunca pensé que me iba a tocar vivir lo que me tocó vivir. Entonces, de chico pensaba que mi ilusión era poder llegar a jugar en tercera división porque consideraba que el jugador que llega a tercera división ya juega bastante bien al fútbol. y después, bueno, todo lo que pasó como les pasa a tantos otros compañeros y colegas, ¿no? Y hay carreras y carreras, pero la profesión es maravillosa. que la profesión se saliera y carrera que la profesión es maravillosa. Pero ya no